Un buen consejo. A muchas personas le gustan pedir consejos o la opinión de otros frente a alguna situación específica. Sin embargo, por lo general, realmente solo toman en cuenta los consejos que van en la misma dirección de lo que han considerado como bueno para sus vidas. Si los consejos u opiniones de las otras personas atentan contra nuestros pensamientos o decisiones, no lo tomamos en cuenta, lo descartamos por completo. Lo que evidencia que los seres humanos no estamos preparados para escuchar consejos, solo nos interesa escuchar lo que es grato a nuestros oídos y las opiniones que se alinean con nuestros pensamientos y sentimientos. Ese proceder no es nuevo. Desde el tiempo de la Biblia, en muchas historias se repite una y otra vez esa actitud. Muchos profetas recibían mensajes de Dios para otros, pero si esos mensajes no iban de acuerdo con lo que esas personas pensaban, lo desechaban y hasta atentaban contra la vida de los mensajeros de Dios. Algunos profetas temían dar los mensajes, primero porque no le fueran a creer, y segundo porque podrían atentar contra sus vidas. Eso fue lo que le sucedió al profeta Jeremías, con el rey Cedecías, quien mandó a sacar a Jeremías del pozo donde lo habían echado, por estar anunciando que Dios iba a entregar a Judá. Al ver a Jeremías, el rey le dijo, No me ocultes nada de lo que te voy a preguntar, respondió Jeremías. Si soy sincero me matarás, y si te doy un consejo no me escucharás. Entonces el rey juró en secreto a Jeremías, Por Yahvé y por la vida que nos ha dado que no te mataré, ni te entregaré a los jefes que buscan tu muerte. Jeremías 38, 14 al 16 Ante este juramento, Jeremías volvió a transmitir el mensaje de Dios para el rey, indicándole todos los pormenores. Sin embargo, el mensaje de Dios transmitido por Jeremías no fue grato para el rey, y atentaba contra sus deseos y su propia decisión de seguir siendo el rey, por lo que hizo caso omiso al mensaje. Hoy día, muchas personas nos parecemos al rey Cedecías. Pedimos consejo, buscamos a Dios, nos acercamos a su templo, pero, si los consejos que nos brindan y los mensajes que recibimos de Dios no van de acuerdo con nuestros planes, lo desechamos y continuamos nuestras vidas, a nuestra manera, con repercusiones negativas. ¿Cómo manejas tú los consejos que otros te dan? ¿Escuchas y pones en práctica los consejos de Dios en tu vida? ¿Eres sensato cuando escuchas un consejo? Hay que tener mucho cuidado de no llegar a ser como el rey Cedecías, que escuchó los consejos, el mensaje proveniente de Dios, pero no lo puso en práctica, y el resultado fue fatal para su vida. Acepta con entusiasmo y alegría los consejos que Dios te brinda, y podrás tener una vida más placentera. Él, como buen Padre, conoce perfectamente lo que es mejor para tu vida. Solo confía en Él. Reino. Rendida al Señor, oh hijos de Dios, y adorando en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. ¡Qué poderosa es la voz del Altísimo! ¡Aleluya! Su voz descarga los cerros del Líbano ¡Aleluya! La voz del Señor alza llamas de fuego ¡Aleluya! Y que Dios nos bendiga. Amén. Amén.